Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. ¡Wow! ¿Qué tal el día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vibraciones bonitas, pensamientos que debes de tener bastante maravillosos, situaciones que conscientemente debes de estar proyectando. ¿Te levantaste triste? Pues saca la tristeza. ¿Te levantaste enojado o enojada? ¿Por qué no se te están dando las cosas? Pues recuerda que la frecuencia con la que te despiertas, con la que tienes que caminar en el día, debe ser vibracional. ¡Sé guerrera! ¡Sé guerrero! No te dejes, tienes que estar sacando todas las energías malas, malignas, que por ahí se pueden presentar o que definitivamente a muchos de los signos se les pegaron durante la noche y debemos de estar conscientes en el hoy por hoy para sacarlo. ¿Qué tienes que estar luchando en este momento? Bueno, pues, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás procesando? Si estás de mal humor, si estás llevando esa energía negativa a tu entorno, quítalo, 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 quítalo. Debes de llevar la dulzura por lo menos. Si no te encuentras tan dulce como yo quisiera, por lo menos paz, tranquilidad, armonía para que puedas procesar tu día. Que nos toca trabajar, que nos toca salir, que nos toca vibrar, que nos toca hacer acciones totalmente para nuestro proceso de nuestra vida, pues hay que hacerlo con mucho entusiasmo, con pensamientos y decretos demasiado positivos para que se nos abran las puertas conforme vas dando el paso día a día. Caminan las horas de un día y debes de caminar exactamente con ese tipo de vibraciones para que no lleguen estas entidades a tu ser y empezar a proyectar y a programar las cosas verdaderamente buenas. Pues sí, yo creo que sí te encuentras muy bien porque el sol sigue en acuario y ya acuario dando esa energía poderosa de que si yo tengo, tú también tienes y va a seguir igual, así de que agárrate, agárrate de estas vibraciones porque te convienen. Definitivamente, Urano, Entauro, pues nos está llevando a procesos como muy ciertos, muy concretos, muy directos y debes de aprovechar esa influencia maravillosa de Tauro para todos los demás signos. Recuerda que Tauro insiste, persiste, es una terquedad hermosa y maravillosa en donde los resultados que es lo que pedimos todas las personas son demasiado positivos y claro que así se van a dar. Saturno en acuario, bueno, pues nos está analizando, está procesando, observando, dando, quiere dar. Acuario quiere dar, acuario quiere estar diciendo todo se puede hacer maravillosamente bien. Analítico, observando, viendo, procesando, dando. Y Júpiter, bueno, que va a quedarse en Aries hasta el 16 de mayo. ¡Wow, de bonito! Porque entonces, levántate, vamos. Levántate a trabajar, levántate a procesar y no se te olvide que Mercurio pasará acuario. Imagínate las vibraciones y las energías que vamos a estar realizando para todas las personas. ¡Wow, de bonito! Vas a andar con una comunicación fuerte, energética, fluida, alegre, divertida, divertido. Pues vámonos, vámonos, vámonos exactamente a ver qué se está procesando con todos ustedes. Definitivamente hay que procesar, hay que seguir. ¡Wow, de bonito! Pues para mis queridísimos Aries maravillosos, se nos presenta, te la voy a presentar, se nos presenta una energía totalmente maravillosa en donde tienes procesos de caminar, seguir adelante. Sí, vas a estar muy, pero muy conforme con citas y con cosas que se van a estar manifestando contigo en el trabajo. Recuerda y te repito, pues que realmente Júpiter está contigo y te está dando oportunidades de viaje, te está dando oportunidades de trabajo, con mucha alegría, con mucha felicidad y con mucho amor. Ante todo para Aries, bueno, pues bájale dos, tres rayitas a esas energías y mantente en paz, mantente en tranquilidad ante todo, porque te van a suceder cosas de situaciones, de conexiones que vas a decidir y vas a pensar en una forma muy, pero muy personal. Vas a estar pensando, analizando situaciones verdaderamente para expanderte, para crecer pensamientos demasiado positivos que vas a estar generando en estos días. Y cuando yo te hablo es porque no nomás se suscita en un solo día, sino que te lleva a una transformación de pensamiento, pero actuando directamente en, pues, en diferentes días. Pero tu pensamiento se va a abrir, se va a procesar cosas energéticas totalmente fabulosas. Para mis queridísimos, Tauro, vas a conocer una persona muy interesante, muy buena que vas a estar procesando cosas, sobre todo, pues, en el pensamiento. Tú vas a decir, esta persona me conviene tener una relación, te vas a encontrar, ya sea en un trabajo, en una relación social, en alguna situación, pero conoces un personaje, ya sea hombre, ya sea mujer, pero lo vas a conocer, y del cual vas a estar sacando frutos de conveniencia para tu vida. Así de que estás viviendo sorpresas increíbles, y, pues, aquí lo que más te está favoreciendo es la luna llena, porque te está llenando de nuevas posibilidades y de nuevas personas que vas a conocer para que vayas fluyendo en las necesidades diario de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás realizando. Así de que, pues, agárrate, porque viene prosperidad, viene abundancia con tu inteligencia, y todo lo vas a estar haciendo, wow, de bonito, perfectamente bien. Tauro, recibes mensajes que a ti te dan mucho interés, recibes mensajes verdaderamente buenos, de sorpresa, todo se está manifestando contigo con sorpresas, nomás es cuestión de que tú canalices estas sorpresas. Ya sea informaciones personales, informaciones que te convienen en corto plazo, pero con una duración totalmente grande. Así de que recibe los mensajes, proyectalos, porque vienen días de trámites, de contratos, de convenios, de negociaciones, y todo está saliendo a tu favor. Aprovechate, 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 porque las cosas van a estar perfectamente bien contigo, y debes de caminar. Caminar los procesos diarios con una energía de decreto poderoso para que continúes energéticamente bien. Para mis queridísimos Géminis, el amor, wow. Ay, el amor. Géminis, estás recibiendo o un mensajito, o una llamadita, o un proceso de tu pareja. A lo mejor tienes una pareja lejos de tu casa, lejos de ti, y recibes esa información. Un mensajito de voz, un buenos días con mucho amor, unas situaciones amorosas, porque aquí estás recibiendo mensajes. Estos mensajes para ti te van a alimentar y te van a hacer sonreír. Claro que si son secretos o tienes una persona especial por ahí, la sonrisa va a estar de oreja a oreja y te vas a sentir como positiva. Ay, recibes informaciones amorosas y eso dices, voy a seguir adelante con esta firmeza. En el momento que tú te empiezas a sentir con alegría, se te abre toda vibración energética y continúas adelante verdaderamente bueno, pero con grandes, grandes éxitos maravillosos en el amor. Definitivamente recibes un regalo maravilloso. Fíjate cómo está conectada estas dos cartas que recibes amor, recibes sorpresas, recibes algo, algo que está llegando porque todo fluye contigo y todo, bueno, aprovecha todo lo que te está llegando. Te vas a sentir tan plena, tan pleno, que vas a estar muy bien con tu familia porque la alegría te va a brotar por los poros. Traes energías de triunfo y quieres hacer todo para ti, para tu familia, para tu entorno, precisamente por estas dos cartas que te dan una felicidad. Equilibras todas las situaciones y dices, bueno, pues voy a poner música, me siento perfectamente bien, todo me está fluyendo y lo estás viendo en forma positiva y definitivamente, wow, de bonito, porque el trabajo, propuestas nuevas, situaciones, relaciones sociales, todo está normal. Decreta la perfección de lo que tú quieres y abusa, abusa de lo que te llega para que estés en un proceso verdaderamente maravilloso. Para mis queridísimos cáncer, hay algunos cáncer que estaban enfermitos por ahí o enfermitas y te dicen, levántate, tiempo de que tú estés decretando energéticamente, pero levántate, si te sentías malita, malito, enfermita, enfermito, con dolores en una parte, en otra parte, te están diciendo en este momento, hay que decretar la salud, el bienestar y párate, párate, párate con esas fuerzas de alegría y felicidad que te está proyectando la luna llena. Ay, a ti definitivamente cáncer, los cambios lunares te favorecen al 100%, pues llénate de esas vibraciones lunares, báñate, báñate a la hora que esté esa luna maravillosa, sal y nada más abre los brazos hacia la luna, las palmas de las manos, haz el cielo y dando gracias, 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 porque te vienen cosas hermosas que ya las tienes con grandes energías, todo te está saliendo perfectamente bien y vas a tener grandes ocupaciones, grandes momentos de trabajo que te vas a sentir perfecto. Viene, pues una ocupación de lo que tú quieres hacer, te vienen contratos, te vienen conversaciones con personas que vas a contratar o te van a contratar y las ocupaciones de trabajo van a estar al 100% contigo, todo te viene perfectamente bien en el trabajo, vas a llegar a firmas, acuerdos, todo te está saliendo muy bien, personitas que dices, esto se va a hacer así como que tienes ese don de mando en este momento y las cosas siguen fluyendo contigo, te vas a sentir como con mucha energía, vas a sentir un proceso totalmente y qué tal, tú vas a ver los resultados pero en positivo, así de que aprovecha que toda esta salida de energías negativas, de enfermedades, de procesos con la luna llena, te va a favorecer hasta mediados de, mediados del año, yo lo veo hasta mediados del año, así de que aprovecha toda situación que está llegando contigo, porque aparte de todas las múltiples ocupaciones que se están procesando contigo, todo te va a salir muy bien y en el dinero vas a estar perfectamente bien, te vas a sentir bueno, con una energía bastante, bastante, bastante buena. Para mis queridísimos Leo, lo que estás haciendo, mi leoncita y mi Leo te está procesando dinero, dinero maravilloso, dinero que está fluyendo contigo, tus pensamientos y energía no dejan de estar al 100%, sigues con pensamientos muy inteligentes, energías que quieres llevar a cabo, si te estás dejando fluir, pero te están dando resultados demasiado positivos y claro que las situaciones se manifiestan de una forma sumamente increíble. Ay, Leo, leoncitas y leonzotes, definitivamente todo está puesto para ti, traes, pues vas a poner mucho de tu parte para que todo te salga bien de acuerdo a lo que tú estás manifestando. Hay muchísimas y muchísimos de Leo que están haciendo procesos nuevos, muy inteligentes con cambios de trabajo, cambios de procesos personales, independencia y lo vas a poder lograr. Tienes un gran privilegio maravilloso porque sigues con una luz totalmente dorado y Júpiter te está impulsando más directamente para que venga trabajo, progreso, situaciones que tú vas a estar como muy agradecida, muy agradecido, así de que aprovecha la fuerza, el poder de tu inteligencia, la creatividad que se te está procesando para actuar. Llega dinero en abundancia donde vas a procesar dinero, vas a generar dinero, vas a hacer que el dinero fluya, vas a invertir y vas a trabajar. En el dinero yo te veo perfectamente bien porque lo vas a hacer que camine. Definitivamente estás en un proceso muy privilegiado. Tanto el hombre como la mujer de Leo están ahorita en una súper energía maravillosa en el mundo terrenal procesando todas las situaciones benéficas para ti. Ahorita todo te lo están regalando, todo te lo mereces. Yo creo que es el momento de decir si lo quiero, si voy a hacer estos procesos, si entraron pensamientos negativos, sácalos para que toda esta energía de la verdad que llega a tu vida lo tomes porque eres un ser verdaderamente extraordinario extraordinario y pues aprovecha todo lo que está fluyendo contigo. Para mis queridísimos Virgo, ay, qué maravilla. Aquí vas a conocer a una persona en la cual vas a estar hablando muy intelectualmente. Conoces a una persona en la cual van a venir intereses sumamente personales y vas a estar como muy astuto, muy astuta en esta relación para sacar provecho para tu vida. Definitivamente grandes enseñanzas y todo esto lo estás tomando mis virgencitas y mis Virgo con una energía de tranquilidad y de mucha paciencia. Como que en este momento dices voy a observar, voy a analizar, voy a obtener lo que me conviene y seguir adelante. Gracias por esa agudeza que tienes y de inteligencia. Y no te me desesperes porque la luna llegna, pues, a ti te da tanta energía que a veces dices si lo hago o no lo hago y yo te digo con tanta certeza como me estás escuchando, procesa, no te detengas, sigue adelante y se te van a venir cosas nuevas por hacer, por pensar, por realizar y lo que más te conviene es estar en una muy fuerte comunicación con todas las personas. La comunicación te encanta, el proceso de amabilidad lo procesas, las cosas que quieres que se den cuenta las manipulas, pero en una manipulación bastante energética y positiva para ti, pues, sigue adelante, las comunicaciones deben de estar contigo y las relaciones sociales van a estar totalmente satisfactorias, así de que enfócate, enfócate, Virgo, en todo lo que te conviene a tu vida y vas a disfrutar situaciones bastante favorables que te llevan a cosas totalmente mágicas y energéticas. para mis queridísimos Libra, estás saliendo de situaciones donde estabas a lo mejor un poquito detenida, detenido y te dicen no es el momento de hacer cambios tan drásticos, definitivamente salte de esa posición negativa que puede presentarse, no hay necesidad de sentirte como que no existes, como que no hay funciones para ti, como que no estás procesando, yo te digo con esta carta tan interesante, levántate porque te están dando mucha luz, levántate, cambia tu proceso de pensamientos negativos o de dudas que si te están llegando y dices como que por dónde camino, pues levántate, decreta con energías que tienes que estar fluyendo, fluye, 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 fluye para que toda esta energía la lleves a cabo en tu día cotidiano, empieza a caminar todo, no te sientas como que está parado una situación o situaciones que tú estabas pensando, yo te digo que no, yo te digo levántate porque tienes el poderío para caminar y para procesar y cuando tú te levantas con esa alegría, con esa majestuosidad, definitivamente atraes, atraes eso que tú quieres para ti y pues así como que te ven tan diferente que hay reconocimientos y te observa la gente, la gente está muy al pendiente de ti y este si tú estás generando esta energía que trato de comunicarte, bueno, pues entonces trabajo y dinero están muy bien posesionados contigo, en definitivo tú vas a tomar esa luz, hay una persona que está pensando en ti, una persona ya sea hombre ya sea mujer pero está pensando muchísimo en ti, si hay situaciones que hubo una separación, hubo un distanciamiento, hubo un proceso con tu expareja pues ahorita está pensando contigo, tú también piensa en esa persona, proyecta esa comunicación mental tan extraordinaria y definitivamente está pensando muy bien en ti, ay, si hubo una separación está ya pensando si regresa contigo por los procesos que llevó y por amor, mucho, mucho que debes de atraer con esos pensamientos maravillosos, pero estás atrayendo a esa personita que se retiró de ti o que tuvieron con algo y definitivamente procesalo, atráelo con el pensamiento o atráela, definitivamente lo tienes que hacer o simple y sencillamente toma tu celular y entable esa comunicación de energía que sientes la necesidad de caminar y de procesar con tu expareja, la expareja piensa en ti y quiere regresar, estás de lujo, estás presentando situaciones para hacer cosas diferentes, pues hazlo, no te me detengas por nada ni por nadie porque tu creatividad mental está sumamente elevada y tú puedes hacer absolutamente todo, para mis queridísimos escorpiones, procesos maravillosos con la familia, paz, tranquilidad, armonía, que te empiezas a sentir muy bien y la familia te está dando seguridad, estás tomando cambios sumamente importantes y tú dices, bueno, ¿qué le platico a la familia? ¿cómo estoy procesando? ¿cómo estoy cambiando? ¿cómo estoy llevando las cosas? te vas a sentir con mucha seguridad, energías buenas, energías maravillosas que dices tú, de aquí en adelante siento esa energía para seguir procesando, caminando y claro que vas a seguir avanzando con pasos firmes porque te está llegando dinero a tu favor y lo estás empleando muy inteligentemente, ese deseo de dar el amor, de procesar con otra persona crece romántica y románticos, mis queridísimos escorpiones y escorpiones que estás llevando el proceso del amor y muchos dicen sí, me quiero comprometer en esta vibración maravillosa, sí lo quiero hacer y lo voy a procesar así de que bueno, pues que viva el amor, escorpiones y escorpiones están ardientes, están apasionadas, apasionados, están fluyendo en el amor y eso es maravilloso porque te sube la frecuencia vibracional y tus vibraciones están al 100% y camina, camina, ya que tu energía ahorita está fuerte, energética y que nadie te diga lo que tienes que hacer o procesar porque todo te está saliendo perfectamente bien, para mis queridísimos sagitarias y sagitarios, bueno, como que entró una energía poderosa contigo, el deseo de prepararte, el deseo de seguir adelante, te estás viendo la energía vibracional que tienes y dices, a ver, como que si estoy haciendo este trabajo o cambié de trabajo o proceso en este trabajo, si me preparo voy a subir de puesto, si me preparo tengo la convicción de ser independiente, si me sigo preparando y te está entrando una energía en estos días totalmente energética, la luna te está proyectando todos estos pensamientos y aquí te lo dice la carta, muy claramente te está diciendo deseos de preparación, así de que tienes caminos abiertos para que tú sigas fluyendo y los días se están manifestando bastante favorables y todo lo vas a hacer, te lo vas a reconocer personalmente y vas a seguir, bueno, caminando, claro que te están observando y te están diciendo a ver ahora qué estás haciendo por tu, esa capacidad que tienes de relaciones sociales, todo mundo está atento contigo, atenta y tú dices puedo salir adelante, puedo hacer todo y todo lo voy a hacer, definitivamente que sí lo vas a lograr, te están dando una respuesta bastante energética y maravillosa porque sí vas a estar preparándote para situaciones nuevas de trabajo y todo lo vas a emprender, lo vas a hacer muy pero muy fácilmente y todo lo vas a procesar, wow, de bonito, agárrate sagitarias y sagitarios y aprovecha las oportunidades nuevas que se te están presentando, vas a iniciar, vas a actuar, vas a hacerlo y te vas a sentir bueno, como pez en el agua, quieres prepararte, lo vas a hacer, quieres trabajo, lo vas a hacer, quieres lograr cambios, lo vas a hacer, pero empieza hoy, hoy es un día importante donde dices tú a ver cómo me canalizo, pues tu inteligencia te va a dar esos procesos y vas a recoger, pues yo digo que cosas maravillosas de todo lo que estás realizando, así de que todo te viene con muy buenas situaciones verdaderamente maravillosas, para mis queridísimos Capricornio, momento de disfrutar, las energías cambiaron contigo, Capricornio, Capricornio, y siéntete como que si tuvieras ese niño adentro, esa niña dentro de ti, procesando con esa energía natural, cuando empieza una niña, un niño a jugar, a pensar, a divertirse, las cosas se abren por añadidura y tienes resultados, pues así yo te estoy deseando en este momento con esta carta tan hermosa que empiezas a seguir, a seguir, a seguir con resultados que vienes pidiendo desde hace mucho tiempo porque cuando eres niña, cuando eres niño, pedimos, no sabemos el cómo ni el cuándo, pero pedimos y queremos las cosas que se nos den perfectamente bien, pues así estás en este momento, la luna te está proyectando abundancia, recoge todo lo que tú estás deseando de tiempo atrás con mucha felicidad para procesar, una persona madura que vas a conocer va a estar apoyándote, ya sea hombre, ya sea mujer y va a estar analizando lo que tú estás haciendo, pues que crees, si hay un gran apoyo, si hay un buen consejo, si hay un buen proceso, sobre todo en la economía, se te van a abrir caminos de abundancia con tu trabajo, y los cambios que los tienes en el ahora, lo vas a procesar muy bien, fluye el dinero y las puertas están abiertas a partir de este mes y vas a empezar a clarificar, vas a empezar a tener más dinero, vas a empezar a fluir porque todo viene mejor, 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 procesando todo lo que tú estás haciendo, te vas a sentir con mayor tranquilidad y definitivamente todo se empieza a dar, se empieza a procesar y todo lo puedes hacer, definitivamente que sí, para mis queridísimos acuarios maravillosos, bueno, bueno, como que quieres volar, eres intensa, eres intenso, quieres estar navegando, quieres estar fluyendo, quieres estar ayudando, procesos maravillosos y a distancia, estás ayudando a muchísimas personas con tu poder energético, acuario, sigue, sigue adelante con este poderío que te están brindando en este año maravilloso porque ya te lo he dicho que vienen cambios extraordinarios en tu vida y todo lo vas a poder hacer y procesar, ahorita con esta luna maravillosa estás analizando todo y quieres hacer todo con una exactitud, quieres hacer todo con una intensidad y lo vas a procesar, las ayudas, los procesos y las situaciones las estás llevando al 100% porque traes una energía interna, un yo interno, una luz que se procesa directamente del universo contigo y esta energía interna la vas a procesar ayudando y vas a seguir ayudando a todos los demás, vas a seguir caminando, vas a seguir viajando, vas a seguir proyectando y tus deseos y tus anhelos personales bueno, los empiezas a recibir, recibiendo todo, pues también recibiendo una fortuna de dinero que todo se procesa maravillosamente para ti, dinero, dinero en abundancia durante todo todo el año, dinero que vas a estar procesando porque lo dejas fluir, porque lo lo organizas, porque lo estás llevando y caminos grandes y abiertos para amarte, para procesarte, para saber la intensidad que tú tienes en este momento y seguir caminando, 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 para mis queridísimos Pisces, proyectos energéticos maravillosos en el cual recibes trabajo que te va a estar dando dinero maravilloso, trabajo que vas a seguir procesando perfectamente bien y hay cambios muy importantes con el sol en acuario que te empuja, te impulsa, aprovecha toda esta energía que acuario te está proporcionando hasta el 18 de febrero, pero luego te vas a sentir con más intensidad porque después del 18 el sol entra en tu signo y vas a proyectar grandes cosas, caminos abiertos con muchísima luz, con muchos procesos energéticos se están dando para ti, toda la luz te están guiando por donde debes de caminar, como debes de procesar, hazlo porque todo, todo, dinero, la luz, el esfuerzo, el camino, pensamientos positivos y acciones están contigo, wow, de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima, bye.